Hace algunas décadas, países anglosajones y europeos han implementado una forma alternativa de solucionar conflictos penales. A diferencia de la justicia tradicional, en que los conflictos penales son resueltos entre un imputado y el Estado, con medidas sancionatorias que van desde el pago de multas a la privación de libertad, la justicia restaurativa resuelve los conflictos a partir del diálogo. ¿En qué consiste? El rol del fiscal es sustituido por un mediador o un facilitador que reúne a la víctima, el ofensor y la comunidad, para discutir acerca del delito que los involucra y así buscar una forma que repare el daño cometido. Las principales formas de llevar a cabo el diálogo entre las personas son mediante mediaciones, conciliaciones, conferencias y círculos de sentencia. A través de ellos, la justicia restaurativa busca determinar necesidades y responsabilidades de las personas involucradas y de esta forma reintegrar tanto a la víctima como al ofensor. Expertos plantean que este tipo de mecanismos tiene un sentido más educativo que la justicia tradicional. Según los resultados obtenidos de su aplicación, al dialogar el ofensor logra empatizar con la víctima. Los delitos y la edad para acceder a programas restaurativos lo determina la legislación de cada país. Finlandia e Irlanda del Norte, ambos estados pioneros en desarrollar procedimientos restaurativos, no la aplican a delitos terroristas o adultos reincidentes. En Europa, por ejemplo, todos los estados contemplan algún tipo de programas de justicia restaurativa en los sistemas de justicia juvenil y adulto. Un dato interesante sobre su aplicación es que el uso de procesos restaurativos, según distintos estudios, logra mayores resultados cuando es aplicado a delitos más graves y no a comunes como el hurto en supermercados. Revisemos algunos casos en que conflictos fueron resueltos mediante mecanismos restauradores. En España, la mediación penal es aplicable a la multitud de conductas que son tipificadas como delito en el Código Penal, especialmente los que hacen referencia expresa al perdón del ofendido y aquellos delitos que requieren la denuncia previa de la víctima. Los delitos que pueden ser resueltos a través de la mediación son, por ejemplo, lesiones, amenazas, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, calumnia e injurias, matrimonios ilegales, abandono de familias, hurto y rogos, usurpación, entre otras. Un ejemplo real resuelto a través de la mediación es el siguiente. Una señora mayor que paseaba por la calle fue empujada al suelo y de un tirón un tipo le arrebató su bolso. El ladrón salió corriendo pero fue prendido por un vecino hasta que la policía llegó. Desde el robo la mujer comenzó a tener miedo de salir sola a la calle. A través de una mediación la mujer pudo explicarle a su atacante cómo se sintió en el momento del robo y sorprendido con la explicación, el ladrón le dijo por qué actuó de esa manera y arrepentido del daño que le causó, se disculpó con la mujer. Si bien el hombre tuvo que cumplir con la pena impuesta por el robo, asumir la responsabilidad de sus actos le permitió obtener el beneficio de reducir su condena. En Latinoamérica la implementación de estos mecanismos alternativos es más bien incipiente, solo se han aplicado a través de programas pilotos, lo que significa que hasta el momento su incorporación a nivel legal es un desafío para muchos expertos de la región.